A los parientes, a los amigos, a toda esta gente, en especial al municipio de Búbrica que me dio esta oportunidad, a todos los chicos del municipio, por ejemplo, Sol, Julieta, Sergio, 10.000 puntos, y ahora van a escuchar dentro de un rato a los muchachos de Osono Cero y Vicio, que la gastan, la dejan chiquitita. Bueno, ahora tengo el honor de presentar a mi hijo, Nacho, alias Bocha, en el bajo. Me gustaría que este tema, ustedes acompañen haciendo coro, porque es un tema muy conocido de los piojos. O sea que ustedes más o menos se van a dar cuenta cuando tienen que entrar con el coro. Bueno, adelante, maestro. Quizás no sea el río, quizás no sea el corte, quizás no sea el rupte, quizás no sea el rupte a nada. O sea que ustedes más o menos se van a dar cuenta cuando tienen que entrar con el coro. Si, como ustedes más o menos se van a dar cuenta cuando tienen que entrar con el coro. Vámonos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!